A 24 horas después de lo ocurrido en Coachacualcos, en el Complejo de Pajaritos, y posterior a la primera cifra que daba el delincuente Javier Duarte, donde mencionaba tres personas muertas y 105 heridos, a estas horas el director de Protección Civil Nacional, Luis Felipe Puente, dijo que el saldo aumentó a 13 personas fallecidas, que hay 136 lesionados que fueron ingresados en diversos hospitales, de estos 136, 48 ya habrían sido dados de alta, 13 permanecen en estado grave y se reportan 18 personas desaparecidas. Dice Luis Felipe Puente que es probable que estas personas se encontraran en la zona de exposición a la explosión. En un tuit que publicó en su cuenta personal decía que recorrieron la zona afectada del complejo y lamentablemente se ubicaban de manera preliminar, es decir, no es el saldo final, 13 personas fallecidas. El personal de Petróleos Mexicanos haría a estas horas una nueva investigación para conocer las causas que originaron lo que ahora se sabe no fue una, sino tres explosiones que hubo, aunque se supone que fue en principio el escape en una válvula que tuvo contacto con algún elemento que provocó los estallidos. Se creó una nube tóxica que alcanzó hasta 10 kilómetros y se dispersó en su totalidad anoche. Los expertos indican que ya no hay riesgo alguno para la población, también descartaron daño ambiental en la zona, difícil de creer. Las personas que fueron evacuadas en las inmediaciones del complejo ya regresaron a sus casas, aunque el día de hoy están suspendidas las clases en todas las escuelas de la región. Hay videos que circulan a través de internet, sobre todo uno muy fuerte en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se veía llegar a los heridos y los médicos simplemente no se daban abastos. Pemex informaba que la situación actual en la planta de Clorados 3 de la empresa petroquímica mexicana de vinilo en Coatzacoalcos está ya bajo control y no existía riesgo alguno para la población. Así lo publicaba también en la cuenta Pemex en su cuenta de Twitter, bajo control y sin riesgo la planta de PMV de Coatzacoalcos. Y daba una serie de detalles a través de un comunicado que dejaron colgado ahí en la misma cuenta. El saldo aumenta entonces desafortunadamente a 13 personas muertas, aunque el número pudiera incrementarse porque hay 18 personas que se encontraban en el área de exposición donde ocurrieron las explosiones, la explosión principal que llevó a los otros lugares también a explosionar. Qué triste, qué grave, de verdad, ahí se ve cómo tenían en buen mantenimiento una planta, un complejo que fue de los mexicanos y se lo regalaron a unos particulares.